Soy Martín Caparrós, estoy aquí en Casa de América hoy participando del evento La Literatura en las Cosas que organiza la Fundación Tomás Alain Martínez y ahora mismo estoy en una mesa de homenaje a Tomás que va a cerrar este evento. Yo también quisiera saber, como en esta pregunta que se me ha formulado, ¿qué es la hiperficción? No sé si yo he hablado de eso alguna vez o si hay alguna razón para hacerme a mí esa pregunta. En cualquier caso, supongamos que es una búsqueda de formas nuevas de escritura que tienen que ver con los nuevos medios técnicos que permiten innumerables cambios pero supongo que entre esos cambios cada cual elegirá los que le convengan o interesen o atraigan o seduzcan. Algunos elegirán no hacer ningún cambio en absoluto pero a mí lo que más me interesa de estas posibilidades de escribir para ordenador, para iPad, para tableta, para lo que sea es que la escritura, un texto ya no tiene por qué ser sucesivo y lineal en la medida en que se puede usar todo tipo de hipervínculos o sea, de saltar de un lugar a otro, volver, ir para allá, que cada cual haga su camino, etcétera, etcétera y supongo que algo de eso debe haber en esta rara palabra hiperficción. Yo escribí una novela que me costó o me deparó 10 años de trabajo que fueron 10 años súper placenteros que se llama La Historia que es la novela que más me importa de las que he escrito y la que menos se ha leído, por suerte es un novelón de como mil páginas que cuenta una cultura que nunca existió y creo que esa novela está organizada de una manera como hiperficcional antes de que existiera la posibilidad técnica o sea, está publicada en un libro solo que está compuesta por textos centrales y notas notas que se pueden leer de distintas maneras uno puede armar un poco su recorrido a través de ese texto y de sus notas se puede leer todo seguido, se puede ir y volver se puede ir en algunos casos y en otros no en fin, hay distintas posibilidades este intento es algo que un texto escrito para ordenador con hipervínculos y demás facilitaría y profundizaría mucho eso es un poco lo que estoy empezando a intentar hacer con una novela o un texto, no sé cómo llamarlo sobre Buenos Aires, que también llevo mucho tiempo intentando hacer y que desde hace unos meses he decidido como intentar en Hipertexto no, no sé cómo va a ser esa novela digo, sé muchas cosas de cómo va a ser esa novela pero sé que ignoro muchas más entonces me parece que todavía no puedo contar demasiado lo que sí es que, bueno, me interesa esa posibilidad como también hiper, una vez más, hiperrealista de reconstruir un espacio yo quisiera que fuera un libro que de alguna forma contuviera a Buenos Aires es una estupidez lo que estoy diciendo es una, este, nada, como una barrabasada pero lo siento, es lo que dije Los Living es una novela rara porque yo creo que empieza como una especie de picaresca contemporánea así con un tono muy farcesco con, espero, bastante humor yo por lo menos me reía mucho cuando la estaba escribiendo y contando la historia de un chico argentino nacido en el 74 y cómo, bueno, va creciendo es como una novela de formación de Nito, de su protagonista que sigue en ese tono así jacarandoso que se va diluyendo, creo, lentamente en la medida en que para empezar él empieza a tratar de averiguar por qué había muerto su padre y para seguir se enfrenta también con la muerte de su abuelo y finalmente descubre que tiene como una habilidad extraordinaria de contarle a las personas cómo van a morir nadie sabe si eso que les cuenta es cierto o no es cierto porque es difícil comprobarlo digamos, es costoso comprobarlo sobre todo pero, bueno esa habilidad es utilizada por un pastor evangelista que arma una especie de congregación a partir de eso y después hay un artista contemporáneo que se le ocurre a partir de todo eso una posibilidad de de proponer una forma distinta de qué hacer con nuestros muertos que es como uno de los datos uno de los problemas claves de la civilización es decir, nos conformamos como civilización a partir del momento en que descubrimos que a diferencia o en que a diferencia de los demás animales descubrimos que vamos a morir y vivimos con la conciencia de esa muerte y entonces a partir de eso empezamos a a pensar qué hacer con eso qué hacer con los cuerpos en sentido más carnal de la expresión quemarlos, tirarlos, meterlos en un río dejarlos para que los picoten los pájaros y sobre todo qué hacer con la supuesta supervivencia de esos muertos a qué paraíso, a qué extraña caverna o lo que sea mandar a esos espíritus imaginarios bueno, la de los living es una nueva respuesta a esta pregunta imposible de qué hacer con nuestros muertos y por lo tanto qué esperar para nosotros mismos cuando lleguemos a hacerlo no quiero contar muchos detalles porque me parece que no me da la gana Dios yo no 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 yo 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 Gracias por ver el video